...por hacer tantos cambios, de niño a adolescente. Tengo 24 años y algún día tenía que pasar. Dejaré de ser un niño y comenzaré a ser un adulto. Por eso este año mandaré la que será mi última carta a los Reyes Magos. Y pediré solo tres cosas. A Melchor, un monópolis. A Gaspar, una tutsibota. Y a Baltasar, condones. Porque dejaré de mojar la cama y utilizaré los pañales para un adulto, como debe ser. También comencé a ver lo malo de ser un niño, para que no me duela tanto la transición. Como por ejemplo, no poder jugar tazos, tomar chocolate caliente o dormir la siesta, que porque en la oficina está prohibido. No poder controlar mis elecciones cuando los pongo en la universidad. O amanecer todos los días orinado. Por eso, pediré los condones. Y también... Y también...